Bienvenido al curso de capacitación de CMKG sobre habilidades para el desarrollo de presentaciones en PowerPoint. Por favor, acuda a la sección de recursos y descargue el taller y la guía de recursos antes de iniciar el video de esta presentación. En el mundo de hoy, las habilidades en PowerPoint son sinónimos de éxito. Gracias a Bill Gates y a su equipo que desarrollaron PowerPoint, hoy la mayoría tiene acceso a esta herramienta que se considera la forma más básica y efectiva para hacer presentaciones. Como profesional del mundo empresarial, necesita estas habilidades para hacer presentaciones exitosas. Una gran idea u oportunidad de negocio que es pobremente elaborada y presentada no será lo suficientemente efectiva como se requiere, por lo que es importante conocer algunas funciones de PowerPoint para hacer presentaciones eficaces. En el capítulo 1 aprenderemos cómo hacer mejores presentaciones, enfocándonos en la funcionalidad y configuración de PowerPoint. Posteriormente aprenderemos a desarrollar contenido eficiente y eficazmente dentro de PowerPoint. Y en el capítulo 3 cubriremos cómo desarrollar un flujo efectivo para hacer presentaciones y algunas recomendaciones de qué no hacer en sus presentaciones. Empecemos. Las presentaciones se han convertido en la herramienta básica de comunicación empresarial. Se crean empresas, se lanzan productos, se educan audiencias. Todo esto a través de presentaciones de calidad. Asimismo, ideas, proyectos e incluso carreras han sido truncadas por comunicación inefectiva. Millones de presentaciones son hechas cada día y solo una pequeña parte de estas son bien ejecutadas. La razón para ello es la falta de capacitación en comunicación visual. La mayoría de nosotros nunca fuimos educados en cómo evolucionar de una comunicación verbal a una visual. Y ahí radica el problema. No podemos culpar a PowerPoint de malas presentaciones. Como comunicadores debemos aprender a crear historias visuales para conectar con la audiencia. Eso es imperativo. En el ambiente de administración de categorías nos enfocamos mucho en los datos y su análisis, y muy poco en la manera de presentarlos. En este curso, la intención es enseñarle algunos aspectos básicos acerca de la estructura de PowerPoint y su configuración, y también ayudarle a cambiar su enfoque para crear una presentación efectiva y atractiva. Poder crear una gran presentación le ayudará a tener más confianza, a captar la atención de su audiencia y así poder convencerlos de su idea. Primero confirmemos el propósito de una presentación efectiva. El propósito puede ser proporcionar apoyo visual para acompañar el discurso, informar u obtener información y contar una historia. Y finalmente, poder crear el máximo impacto en un mínimo de tiempo y persuadir a la audiencia de tomar acción. Convertir los datos y el análisis en una presentación irresistible que atraiga a la audiencia y cuente una historia es la combinación de la ciencia y el arte de la administración de categorías. Usted necesita poder crear presentaciones efectivas. Es también importante pensar en términos de la perspectiva de la audiencia. Usted, como miembro de una audiencia, ¿cuántas veces ha tenido que asistir a una presentación solo para terminar disculpándose y salirse? ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es la intención de la presentación y qué hay de interesante para usted en ella? En un caso como este, el presentador puede estar enfocado en colocar toda la información en las filminas, posiblemente un brillante trabajo analítico. Pero ha olvidado dar la misma atención a desarrollar la historia visual y las partes más relevantes de la presentación. Y ahí está la oportunidad. Y es en lo que nos enfocaremos en esta sesión de entrenamiento. Nos hemos acercado a muchos de nuestros clientes y les hemos solicitado su retroalimentación acerca de lo que les gusta y les disgusta de las presentaciones que ven de manera regular. Les gustan las presentaciones cortas, directas y fáciles de entender. Deben incluir datos e información nueva, con enfoque en la categoría, la competencia y el consumidor. Ahora lo que no les gusta son las presentaciones muy grandes, sin pasos accionables, con datos cuestionables, con lapsos de tiempo inconsistentes y faltas de notas a pie de página, y también sin claridad de cuáles son los siguientes pasos a seguir o planes de acción. ¡Gracias!